Nuestro móvil a la espera de la ex mujer de Rolando Barbano. Radio Ciudad. En Radio Ciudad, fantástico, el lugar en donde ella trabaja, en la 1110. Si bien a la tarde ya estuvo conversando con ella, ella gentilmente nos brindó una nota, también fue captada por la cámara de intrusos, también gentilmente charló. Nuestro móvil está allí porque sería fantástico poder conversar en vivo. Es siempre diferente, ¿no?, a tener la nota. La nota la tenemos. De última la vamos a compartir con vos. Pero la verdad sería precioso poder charlar nuevamente con la señora Mendelevich, que es exactamente el trabajo que hace. Es periodista y artista plástica. Sube, generalmente tiene un porfolio de su trabajo en Instagram. El mismo Instagram donde subió una historia con una taza inglesa. Justo cuando se rumoreaba, no, digo, la versión de Marcela Tauro, que es amiga de Marina y que lo dijo con certidumbre, Marina habría invitado un viaje que tuvieron que cancelar a Rolando a Londres en viajes de primera clase. Ah. Entonces, justo en ese momento, de casualidad, una foto de una historia con una taza. ¿Pero fabrica tazas también? ¿Por qué sube una taza? ¿Por qué hace...? No, porque ahí guardaba los lápices de colores. No, no, era la taza de Rolando, donde tomaba el cafecito, el tecito a la mañana. Con el símbolo del subte del metro en Londres. Exacto. Entonces, ella sube una historia tomándose un cafecito ahí. Justo en ese momento. ¿Qué mal pensás, chicos? Ahora, Barbaro no le respondió. No es mal pensado. Es una jugada inteligente dentro del contexto del escándalo. Pero no es demasiado, ¿no? Pero dos periodistas... No es una forma de rascarte la oreja así, digamos así, como... Sí. ¿No? Enroscado, ¿eh? Los tres periodistas saben lo que dicen y saben lo que callan. ¡Ay! Muy bien. Es un juego de ajedrez dialéctico. Ahora, para... Y saben lo que muestran. Pero Rolando no respondió porque acabamos de crear un nuevo término sociológico que es barbanear. Por ejemplo, yo digo, Luis, te quiero. No le respondo, lo barbaneo. ¡Ah, te barbaneo! Es como un ninguneo sentimental. Claro. Un ninguneo sentimental. Barbanear, ningunear sentimentalmente a un ser cercano. Es como un ningunear. ¡Ay, Dios santo! Es el nuevo incardear. Claro. Pero en términos emocionales. Claro. Nuestro móvil está allí. Móstrame, por favor, imágenes. Estamos esperando a la señora Mikaela... Mendelevic. Mendelevic, exactamente. Ahí podés ver las imágenes. Ahí ves que ella conversó con Oliver. Respondió. Se la ve, pero súper incómoda. Divina también. Espléndia. Son personas que detestan todo el ruido mediático. ¿Vos decís, Karina? Ay, con esa pregunta me estás en estrés. Yo la vi hoy un poquito disfrutar de lo que decía. Ay, a Corita. Yo veo esa cara y no la veo sufriendo demasiado. Vos decís que estás saboreando la situación. ¿Y sabes qué me hizo acordar lo que decía recién Luis con respecto a la historia que subió Mikaela con respecto a la taza? O sea, me hizo acordar a la foto de Camila Holmes cuando en su momento hizo un facio en televisión en el mejor momento de Rodrigo de Paul y de Tinesco. Bueno, igual son dos mensajes, ¿no? El de Camila fue un poco más fuerte. Este está gozando. El otro fue un poco más intenso, ¿no? Este es sutil. Hay una elaboración académica en el medio. Es arte esto. Arte, querido. Igual dijo, tengo un programa, dijo un intruso, es un programa que se llama Finjamos Demencia. Chicos, ay, perdón. Hizo un guiñito. No vamos a fingir demencia con la imagen que está de atrás. Hay un corazón y flores. Ah, mirá ese detalle. Bien, Karina, no lo había visto. Corazón y flores. También, digamos, me parece que ahora estoy pensando más como Corita, que nada es casual acá. ¿Se le habrá olvidado Barbano también el corazón así? ¿O puede ser un corazón florido o un corazón velado? ¿Estará floreciendo corazones? Sí. ¿Habrá una primavera sentimental? Ella dice, a ver, ella al parecer está en pareja. La señorita está en pareja, Micaela Mendeleevich. Sí. Pero, sin embargo, da señales. Totalmente. Dice, qué día raro. Hola a todos. Si llegaron hasta acá, por una taza, sean bienvenidos. Seguramente, si se quedan, sea por ver dibujos. Y a alguien que no lava mucho los platos, usa tazas viejas y comparte pavadas. Si no entienden de qué hablo tanto, mejor por ustedes, quiere decir que ya estaban acá por mis dibujos. Perdón, discúlpenme. Está aprovechando. Sí, sí. Está aprovechando. Lo está dibujando. Lo está haciendo perfecto. Están vendiendo todo lo que no habían conocido, ¿viste? ¿Vos pensás, Damián, que le está pintando la cara a alguien? Absolutamente. A ver, si esa taza se la olvidó a alguien, ella no está bebiendo de esa taza. Digo, si es como dice, se la olvidó Rolando, es de Rolando. La taza de Rolando, acá en vez de la mancha de Rolando. Claro. No está mal lo que hace ella, porque en su momento la incluyeron en esta historia de amor, en esta gran novela. ¿De qué manera ahorita la incluyeron? Porque se había dicho que habría una segunda oportunidad entre Micaela y Rolando, ¿no? Como que estaban apostando nuevamente al amor. Entonces, ella vio que le prendieron la luz y entró. Bueno, eso lo desmentimos. Los que somos Team Marina, digo, por una cuestión de amistad, afinidad, por estar en el chat paralelo famoso ese con Marina. Dani es uno de los integrantes. La versión que tenemos desde Marina es no volvió con la ex. La ex es la ex. Y él estaba volviendo con Marina. Sí, pero ¿sabés qué? La ex puede ser la ex, la titular, la suplente. El tema acá es otro. El tema es cuando sueltan. Perdón, y antes de soltar, ¿cuándo fue que se engancharon? ¿Se superpusieron fechas o no? La fecha oficial. Vos sos más mala que nosotros. Se hace la distraída y ¡ping! Pero Ventura, en serio pregunto, ¿cuándo comenzó esta historia? Yo me declaro inhabilitado para hablar de ese tema. Hay una fecha, la fecha es 29 de octubre. Hay una fecha oficial. ¿Cuál es la fecha? La que da en ellos es 29 de octubre. 29 de octubre. La coincidieron, se pusieron de acuerdo y dieron la fecha. Pero algunas personas de la radio, compañeros de la radio, cuentan que en el estacionamiento habrían visto un beso entre ellos por el mes de julio. Ah, antes. Pero, perdón, ¿qué tipo de beso? Beso, beso de palestra. ¿De compañero de trabajo o de otra cosa? ¿Viste el beso que se dio en la frente el otro día? No, ese tipo de beso no, fue un beso de boca. A ver, mostrármelo con Luis. Pero no, el beso de boca ha salido. No, 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 no. Pero hay que ver, tal vez tiene ascendencia rusa Marina Calabroia y en Rusia se dan besos de boca. En la boca. No es el caso, te digo que no. Vamos ahora, entonces yo hice una pregunta que tiene que ver con cuándo empezó esto. Para repasar un poco esta historia de amor y de desamor, la producción de la tarde preparó un informe con todo el culebrón y todas las fechas. Bueno, veremos lo de las fechas, dale. Nos vemos. El culebrón del año, Calabro, Barbano y su ex. Una historia de amor trunco, idas y vueltas, ninguneo y una ex como tercera en discordia. Esta love story entre los compañeritos de trabajo Marina Calabro y Rolando Barbano no se priva de nada y desde a la tarde queremos repasarla desde principio a fin. Estoy diciendo que está de novio con Marina y que respondan los que digan eso. Yo no tengo por qué hablar el tema. ¿Pero no te blanqueó a vos? ¿Vos creés que si yo tuviera algo para contar, no lo estaría contando? Marina, Rolando, felicidades. Presentación ya en público oficial. A full, a plena. ¿Vas a contar hoy por qué? Bueno, ¿algún lado por qué te separaste? No, no, no tengo ganas. Pero igual aquí haremos eso, no pasó nada grave, no hay terceros en discordia. ¿Se separó de Marina? Estamos tratando de resolver algunas cosas. Re triste. El fin de semana, Barbano con su ex mujer y sus dos hijos se encontraban cenando en un restaurante. Este es Barbano, de este lado está el hijo varón, acá está la nena y esta es su ex mujer. La información que está circulando de que podría haber una revinculación o una posible reconciliación con tu ex, la madre de tus hijos. No, no, estoy separado hace un año con la madre de mis hijos, no sé qué información circula. ¿Te empezó a seguir en las redes? Siempre me siguió y yo siempre la seguí. Tú me hiciste quererte y ahora me haces soñarte, diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. ¿Vos me preguntás si yo lo amo? Yo lo amo con toda la fuerza de mi ser. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. A mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, Astra. A mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, Astra. La entrega de premios, Martín Fierro. Martín Fierro. Y lo único que quiero que quede claro es que lejos de mi intención herir a alguien, incomodar a alguien, así que le pido disculpas a Rolando si le molestó, si lo incomodó, si lo hice sentir mal. Marina no iba a ir a los Martín Fierro. Y él tampoco, porque tenían un viaje. Ella lo invita a él a Londres. El vuelo era ayer. Entonces él le dice, no, es el Día del Padre, los Martín Fierro, yo quiero ir a los Martín Fierro. Entonces ella pierde todo ese viaje. Posteo de la ex de Barbano. Soy historiadora de arte, dibujante y tengo un programa de radio que se llama Finjamos Demencia. Y precisamente eso haré. No, no pretendía ninguna retribución ni ningún espejo. Nunca pensaste que se iba a armar semejante quilombo, ¿no? A Rolando Barbano y no le estoy dando explicaciones al mundo por un sentimiento, sino a la única persona que pude incomodar y además no se la vio venir. Tremendo el informe que preparó a la tarde. Impresionante, porque bueno, pinta todo el panorama, toda la ruta. Y por otro lado nos preguntábamos, ¿quién no ha sido Barbano en algún momento? Claro, o quién no ha sido Marina. ¿Quién no ha sido Marina, eh? O sea que este tema nos toca de cerca, nos impacta seguramente. Pero hay una parte más vulnerable y voy a decir algo que sí es grave. No voy a dar ningún diagnóstico porque no soy un profesional del tema. Marina, la siento rehén de esta situación. Hay dos escuelas acá. Hay una parte que dice Marina Calabró es beberreno con Barbano. Y otro que dice es un psico killer del amor Barbano respecto de los sentimientos de Marina. Yo no creo en blancos y negros, pero que la veo a ella atrapada diciendo, voy a pedir permiso. Para mí la palabra rehén está totalmente... Voy a pedir perdón. Perdón. Totalmente fue... Rehén es alguien que está coctado, amenazado. Así la veo. Así la veo. Que está en un lugar obligado mediante la violencia. Así la veo. Disculpame, en el Martín Fierro, yo vi actitud de estar empezando a disfrutar el jueguito de los medios, el jueguito de la visibilidad. Aquí en Visegirra disfrutar. No se notó, no se notó. ¿Cuándo, cuándo, cuándo hechos como estos superan lo que es la entrega del Martín Fierro? Me parece que el centro, todo el mundo estaba pendiente de quién ganaba la estatua, estaba pendiente de la mesa de Marina y... ¿Te pidieron estar juntos ellos, Luis? No, 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 pero pertenecen a la misma. Sí, a ver, si hubieran estado separados, se hubieran juntado en algún momento. ¿Pero vos decís que este jueguito cae bien, por ejemplo, en los lugares donde ellos trabajan? ¿Vos decís que a Jorge Lanata, por más de que está pasando un momento... Está preocupado por otras cosas ahora, ¿no? Ya lo sé, que está preocupado por el sistema de salud, pero no está gustando todo. A ver, a ver, son dos personas que trabajan en el mismo programa de televisión. No lo conocen a Lanata, entonces. No voy a revelar nada. No había un buen clima en el equipo de trabajo, en Lanata. Pero vos te crees que si quieren cortar a alguno de los dos, ¿no cortan? ¿Qué lo tiene atado a la mesa, a la pata de la mesa, a los dos? Ella se... ¡Qué amor! A ver, Marina se autoflagela y se pone en un lugar porque ella quiere. Acá en alguien... ¡Tal cual! ¡Muy bien! Las amigas Rosenfeld, Tauro, me consta porque hablé con Rosenfeld, le dicen, salí de ahí. Salí de ahí. Ahora, ella... Y ella no puede salir. Yo estuve en esa mesa y lo único que se vivía en esa mesa era tensión. ¿Tensión? Era tensión. De hecho, en un momento de la noche yo me fui de la mesa. Porque la verdad que yo sentía que... Pero porque estabas incómodo. Porque estaba incómodo. ¿Y qué te incomodaba? Me incomodaba la situación porque... ¿Fue el discurso o antes? Después de los dos discursos. Claro, ¿por qué hay que poner en contexto, Karina? Porque la situación era de dos personas que estaban juntas... Sí. ...como viviendo uno una historia y otro otra historia. Es que están viviendo realidades paraleladas. ¿Por qué hay que poner en contexto? Porque ellos llegaron reconciliados a la fiesta y nosotros no lo sabíamos. El jueves hubo un reencuentro entre ellos. Día jueves hubo una cena, hubo un reencuentro. Digo, a ver, ¿qué nos pasó a todos? Yo estaba en la mesa inmediatamente al lado con gente de Radio Mitre y Dani y Ambrosino en la mesa con ellos. Los tenía acá donde está Luis, estaban ellos. Nosotros cuando los vimos juntos, no sabíamos que ya estaban reconciliados de este encuentro del jueves y las últimas horas. Estábamos ahí como viendo, qué raro que estén juntos. Nos lo preguntamos. Ahora, cuando Marina sube y dice lo que dice desde el corazón, es porque ella estaba convencida que estaban juntos. O no hay diálogo en la pareja o realmente Marina se crea una historia en la cabeza y Barbano otra porque no pudo entender cómo de reencontrarse y una cierta reconciliación que hay, ella ya diga que es el amor de su vida nuevamente. Seguimos allí con nuestro móvil. Estamos esperando la salida de Mikaela Mendelevich, que es la ex mujer de Barbano. Ella trabaja allí en Radio Ciudad. Y bueno, estamos esperando su inminente salida. Hace un ratito se asomó, digamos como para salir, pero vio a la gente de la tarde, vio el móvil y entonces volvió a entrar. No muerde, Oliver, hay que decirle, no muerde, Oliver. Igual ya hizo la nota con Oliver. Le preguntaríamos exactamente lo mismo, pero solo la tendríamos en vivo. De ninguna manera la haríamos sentir incómoda, nada de eso. Absolutamente nada, nada de nada. Pero bueno, es el tema de la semana, sin lugar a dudas. Bueno, digo, en algo puede contribuir Barbano y lo habrá hecho en la intimidad, porque además me dicen que de verdad es un buen tipo, más allá de que esta situación no lo puede haber desbordado o la maneja mal. ¿Qué necesita una persona cuando le están cortando un vínculo a la frontera? Hasta acá llegamos, de acá más es la libertad de ambos para relacionarnos con quien queramos. ¿Y qué necesita una persona que ingrese a tu vida? La certidumbre de qué lugar tiene. Che, ¿qué somos? Amantes, nos juntamos una vez por semana y nos damos con full a full... ¿Es un robot, Marina Calabro, o es una persona que decide por sí misma? Porque hay que declararle incapaz y no. ¿Estás diciendo? Acá el que decide es Barbano, está diciendo. María no tiene... No, no, no. Eso es lo que pasa. Las mujeres violentadas son autómatas, no pueden decidir... A ver, Jaime, ¿estás diciendo que Barbano es violento y creo que es lejos? No, no estoy diciendo eso. Puse un paralelismo porque estás diciendo vos que parece que no es un autómata o es un autómata, Marina. Digo que la veo rehén de una situación y hay barreras que no son... Porque ella quiere. Perdón. No, pero a veces no... Estás diciendo que es víctima de Barbano y no me parece que sea el caso. Diego, a veces no podés discernir una cosa de la otra y como no podés diferenciar... ¿Qué obligación tiene Barbano? Estás hablando de la ignorancia absoluta, Diego. Mis amigas, no Barbano. No, disculpadme. No Barbano, 50 y 50. Barbano es en su parte. Pero a veces... ¿Quién era tu pareja? ¡Deja! ¿Quién era tu pareja? Si ves que está pasando un momento delicado, que lo sufre a nivel salud, que no lo está pasando bien, que está confundida... Que llora. Que sube al escenario. Le tenés que decir te amo delante de todo el Martín Fierro. Le tenés que sentar de manera privada y explicarle cómo son las cosas y quizás no confundirla. No sabés que él no lo hizo. Claro, no sabés que él no lo hizo. No tenemos idea de la manifestación. ¿Vos sabés lo que está pasando Marina ahora? ¿Hablaste con Marina? No hablo con Marina desde hace dos semanas porque la última vez que le pregunté cómo estaba, me dijo que no hiciera más el tema, que no lo... Casi... A ver, no me trató bien. Yo hablé con Marina. No me trató bien y yo hacía la misma pregunta que... Bueno, entonces estás hablando de la bronca en que vos estás en el sexo. Claro, no te preocupes en la bronca. Momento, momento, momento. Bueno, a ver, vamos a ver la nota que le hicimos a Micaela, la ex de Barbano. Pero igual, Diego, no está bueno que hablemos así de Marina. Marina es una mujer recontraformada, es una mina viola, qué sé yo. Pero, Cari, lo que estoy diciendo... Está siendo auténtica con sus sentimientos. Sus herramientas, sus recursos para irse de esa relación, que no digo yo que no la sé bien. Lo dicen sus... Está bien, pero ahora lo puede ver. No podemos esperar que Barbano le diga, ¿sabés qué? Hasta acá. Pero lo puede ver ahora, si ella llegó reconciliada el otro día. No puede manejar esas cosas con toda Tauro, que está con psicólogo, porque evidentemente necesita personas especialistas en que la vayan guiando. La culpa es de Barbano. No estoy diciendo eso. No, pero indirectamente sí. Lo que estoy diciendo es que a veces necesitas que te sienten y que te digan las cosas como son. No, la responsabilidad es de Marina, eso estoy diciendo. Bueno, muy bien, hasta acá. Es no conocerla. Hasta acá. Ahora seguimos con el tema, pero antes vamos a escuchar a Micaela, Micaela Mendelevich, la ex mujer de Barbano, que a la tarde fue a buscarla y ella dijo esto. Fijate. Mica, ¿vos lo notaste incómodo, Rolando? Te juro que no puedo, te juro. ¿No te conveniamos? ¿Lo notaste incómodo vos que lo conocías tantos años? No, cero. No sé, qué sé yo. Sí, sí, me parece... Sí, no sé, no sé. Pero vos viendo lo de tu casa, que tu hijo lo estaba acompañando, esa situación, esa declaración, se lo notó incómodo, Rolando. ¿Qué decirte? Vos, de la postura de mamá, ¿cómo viste la situación? No sé contestarte. No sé. ¿Para eso que no era el momento para decir, expresar eso, estando acompañado junto a tu hijo? ¿Qué hice yo? No sé, es que no es mi toro, no sé. ¿Cómo ves la pareja? O sea, vos viéndolo de afuera. ¿Qué pareja? De Marina y Rolando, esto de que no... No son parejas. Son parejas. Son parejas, me parece. Pero ella, por ejemplo, ella asegura o le da una declaración delante del escenario, lo hace pasar una situación incómoda por ahí. No tengo, o sea, no tengo nada, nada, nada que decir de algo que no me compete. Tengo mi vida, yo soy re perfil bajo, no me gusta esto, no me gusta nada. No tengo nada que decir de eso. ¿Se hablaba de una posible reconciliación entre ustedes? ¿Con Rolando? Sí. ¿Vos estás en pareja? Sí, estoy muy contenta en pareja. Esto no es lo mejor para una pareja, no es muy cómodo, pero bueno, sí. ¿Pudieron hablar después esa noche? ¿Lo felicitaste? Obvio que lo felicité y me pareció re lindo que comparta un logro tan importante en su carrera con su hijo, sí. ¿Y esto de la taza que se te comenzó a decir que lo hacías para provocarle una moja de oreja, Marina? Cualquiera que ente a mi insta, ve que yo, o sea, son dibujos, soy dibujante. Lo uso para dibujar. Estaba hablando un cuadro. Con Marina, ¿cómo era tu relación? ¿Tuvieron algún tiempo de relación? ¿Es compañero de Rolando? No, no sé. ¿Nunca hablaron? No, y perdón de verdad, pero conduzco un programa que empieza a las dos, o sea. Muchas gracias. Chau, chicos. Bueno, súper gentil, eh. Micaela respondió absolutamente todo. Amorosa. No se lo creemos mucho, ¿no? No, no se lo crees. Sí, porque es una foto que subió esa con una provocación, evidentemente, quizás para ganar seguidores o que la gente la conozca más. Vaya a saber cuál fue el pensamiento. Alguien entró a su Instagram, la taza aparece en algún otro posteo. Eso es lo que estoy buscando, Pedro. ¿Estás ahí rojo? La típica taza de Público Sarnueva, la de Londres. La de Londres. La de Londres. La de Londres, donde, bueno, Marina lo había invitado a Barbano, un viaje supuestamente pago por ella, según dijo. Podría haber elegido cualquier otra cosa para subir. La taza, ¿qué significa? El café me lo tomó. ¿Qué significa la taza de Londres? Seguieron sin viajar a Londres. Disculpenme, estamos comentando, digamos, los alrededores. La frase es, no son pareja. Esa es la frase. Sí, también, no son pareja. No son pareja. Está bien, pero... ¿En qué cuentito nos están contando? Está bien, pero eso lo dice hoy. Hoy no son pareja, claramente que no son pareja. Habría que ver que hubiese dicho el mismo. Me lo está diciendo la madre de los hijos de Barbano. A veces hay actitudes o situaciones que, si no sos claro, pueden confundir a la otra persona. O sea, fíjate que lo tiene más claro la exmujer de Barbano que mí. Pero, a ver, que Barbano, por favor, Rolo, llamá a la Cora, que necesita explicaciones. ¿Desde qué lugar tiene que Barbano dar explicaciones de lo que siente? Las únicas explicaciones se las tiene que dar a Marina. Yo no le estoy pidiendo explicaciones. Que se las dio, que ella no lo entienda, es otra cosa. Pero igual, hoy no son pareja. Hoy no son pareja, claramente. Si Marina hasta pidió disculpas y se arrepintió, fui una estúpida, hijo, por lo que dijo. Ahora, el domingo de la noche eran pareja. Escuchen lo que digo, por favor. A ver, es impresionante el debate que genera esta situación. Hay muchos famosos que se expresaron al respecto. Una de ellas es Nancy Pasos. Y suma un nuevo condimento. Hasta ahora suma, ahora la vamos a escuchar, la vamos a ver. Suma otra palabra que hasta ahora no la había escuchado, bueno, no la había escuchado tan claramente. ¿La escuchamos? ¿La vemos a Nancy Pasos? A ver qué dice. Queremos preguntarte por la novela Barbando de Marina Calabró. ¿Cómo lo viste? Durísimo. No, yo la verdad que siempre intento, digamos, tratar de tener como una visión intermedia. Pero en este caso no puedo. Y yo creo que Marina no estuvo bien. Digamos, no cuidaron al nene más que nada. Porque debe ser una relación, no sé, especial entre ellos, a simple vista, por lo que se ve, un poco tóxica. A simple vista, por lo que se ve, un poco tóxica. Si vos no estás en pareja y si no hay una relación clara, hacer semejante, digamos, manifestación pública. Donde todos creímos que, bueno, hoy volvieron, ya están de novio de nuevo, está todo bien. Con un nenito en el medio que hace un año que está separado de los padres y que todos los chicos quieren siempre que los padres estén juntos, etc. Me pareció un montón. No me importa qué le pasa a ella ni lo que le pasa a él. Me importó mucho un nene que fue el día del padre a acompañar a su papá y se encontró con una situación que a simple vista no era lo más esperado. Cuando nos dimos cuenta que no le había nombrado a ella, pues estábamos todos esperando el saludo de él a ella, obvio. Como la confirmación de que volvían a estar juntos y estaba todo bien. Lo que pasó es que cuando él no la nombró, todos hicimos ¡uh! Que no haya sido recíproco con ella al subir al escenario. Pero porque estaría enojadísimo, estaría enojadísimo. ¿No se hace? O sea, a ver, digamos, insisto, yo entiendo que, digamos, yo soy más pública y hablo mis cosas y qué sé yo, pero cuando tus cosas involucran en terceros y cuando en terceros hay... Ella lo dijo también, ¿no? Ella dijo en un momento que, cuando nombra a su hija, dice al final ella me cuida más a mí. Bueno, me parece que hay algo de eso. Que quizá lo que hay que revisar es cómo se cuida a los chicos alrededor de las relaciones de los adultos. No era que estaba hablando de ella y él nada más. Había un nene ahí, hijo de un matrimonio anterior. Claro, pensó en ella. Y hay una ex esposa que debe tener también sus sentimientos y debe jugar en todo esto seguramente o no. No importa, pero en la cabeza de ese nene seguro. Entonces, nada, no pensaron en el chico. De toxicidad ya habían hablado en su momento varios compañeros. Pero acá habla de un descuido hacia el menor que estaba presente. Sí, igual, de todas maneras, Nancy Paso, no sé si es la persona adecuada como para criticar la situación de Marina. Digo, y quiero ponerlo en contexto. Ahora ponelo en contexto. Lo voy a poner en contexto. Marina está inmersa en esta situación y obviamente quizás no puede verte objetivamente. A ella se le metieron en su relación, así que voy a hablar del tema. ¿Para qué hacemos la nota si no la escuchamos? La ex mujer de Barbano dice, primero, que no son pareja. Pero dejame, me dejás terminar. Y segundo, dice que el pibe hizo muy bien el padre en llevarlo para recibir junto a él el premio. Yo no pensaba que... ¿Me dejás terminar que diga lo que pienso con respecto a la nota de Nancy? Porque Nancy, cuando se separó de Santilli, dijo barbaridades y no pensó en sus hijos en su momento. Y ahora mete a los hijos en el medio. Después de un tiempo, todos somos, viste, está superada, Nancy. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué no coincido? A ver, a ver, a uno decide. No coincido en esto de exponer al hijo, como dice Nancy, porque ya pasó esa situación del blanqueo. Esta era la segunda etapa de la pareja. O sea, digo, Marina con Rolando ya habían blanqueado en su momento, cuando dieron la fecha el 29 de octubre, se declararon públicamente el amor y ya le explicaron a los hijos que papá tenía una nueva relación. Pero también papá le podía decir, Barbano, ¿no? En este caso. Le podía decir a Marina, che, mirá, yo voy con mi hijo, ¿sabes qué? No quiero pasar un mal momento, lo quiero cuidar. Es que por ahí... También se lo podía decir, ¿no? ¿Y qué pasa si esa charla existió, chicos? Y ella fue auténtica y fiel a sus sentimientos. Vos decís que ella... Yo creo que... No, no, pero pará. Estoy esperando el turno porque me opino encima, así que un minuto, por favor. La fiesta de los Martín Fierro, que es una fiesta pública y televisada, no es un instituto psicopedagógico y no es un lugar privado, no es el Barbie Bar de mi sobrina. Muy bien, muy bien. Es un hecho público. Si no quieres exponer a tu pibe, no lo llevas. Si lo llevas, lo expones. Punto y seguido. Muy bien. Ah, listo, chau. Muy bien. Le diste un chirlito en la cola a Barbano. Yo le pido a Rolando Barbano, por favor, que para la tranquilidad de Luis Bremer, de Cora de Barbieri, que dé una conferencia de prensa explicando qué le dijo a Marina, qué parte no entienden, que él no quiere hablar. No quiere hablar el público de la relación. Pero no viste la nota de hoy en la mañana, disco. Nunca había una puerta. Es una mujer espléndida, es hermosa, es maravillosa. Y tampoco no viste la nota en LAM cuando fue el cumpleaños de Sanina a la Torre, donde se sentó frente al cronista y empezó a hablar. Fue obligado, obligado con Marina. Perdón, perdón, no, te la quiero pelear, pará. Vos decís que Barbano no quiere hablar. Le encanta, chicos. Ahora te pregunto lo siguiente, vos te creés que antes, cuando estaban decidiendo, porque para que vaya Lene, yo creo que logró la bendición de la mamá. Porque la mamá, vi muy bien que el padre llevara a Lene, lo llevó. Sí. Él no midió la consecuencia del después si ganaba. Vos te creés que Barbano, con los años de profesión que tiene, de pantalla, de micrófono, de policiales, vos te creés que no se dio cuenta que si ganaba se iba a llevar todas las atenciones. Fue lo que pasó y después no supo qué hacer cuando pasó lo que pasó. Pero vos creés que él fue con miedo a que Marina le agradeciera el premio. Arriba de Lene, diciendo, ay, por favor, que no me agradezca. Pero vos tenés que... Él hizo lo que él sintió. Disculpame, y si Marina no le hubiera agradecido, ¿vos te creés que hubiera sido menos la presión? Barbano fue coherente. No habló hasta ahora de la reacción, salvo en el cumpleaños que salió en la torre, no le quedaba a vos, no le quedaba con Marina al lado. Pero cómo obligado, vos decís que Marina le obliga y recién decías que Barbano no obliga a Marina. ¿Por qué Marina lo obliga? El agradecimiento, Marina, el agradecimiento, el agradecimiento empieza la nata, los compañeros, Y en un momento es como que se le salió. Como que ella no pudo parar. Le dijo, y si, y si, como diciendo, bueno, sorry. Yo sé que te prometí que no le iba a decir. Pero Barbano agarró la burrata y se la revolvió. No, no es que está haciendo el acto. Si vos ves el agradecimiento de Calabro, lo ponchan a Barbano. Y Barbano, así, muy chiquitito, hace como... No, 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 no lo haga. El subtexto es, no puedo creer que estés diciendo lo que están diciendo. Esto ya lo hablamos. Ese es el subtexto. Si esto ya lo hablamos, ¿por qué lo voy a hacer? Esto es para vos, Marina. ¿Qué es lo que decimos todos? La detestás tanto que decís que es de la verdad. Yo la detesto a Marina en lo más mínimo. La quiero. Una obsesiva. Tuvimos una diferencia, nada más. Bueno, pero... Muy merecido a Mandín Pierro y me parece una gran persona. Muy fuerte a tu postura. Bueno, más gente se mete en la polémica. Tenemos otras opiniones. Georgina Barbarosa y Pia, yo, también hablan al respecto. Fíjate. Venimos a preguntarle por la novela en lo Martín Fierro, Marina Calabrador, Rolando Barbano. Muy mal, no estamos muy mal, no podemos hablar de esto. No, de verdad. Ella merecía el premio como ninguna. El premio, por supuesto. El premio, pero lo único que se habla es de esto y también me da bronca. La verdad es que no se habló del premio, solamente de esto. No quiero que pida más perdón. Si ella lo sintió y le dijo, la amor, no hay que pedir perdón. No, no. Ya está, Marina. Porque ella sigue pidiendo. Ayer pidió la noche perdón. Bueno, ya está. ¿Y creen que fue el momento, el lugar oportuno por ahí, que estaba justo con su hijo Rolando, ella declarando de arriba el escenario? No era el momento. No era el momento, Marina. Tenés que ser... Mirá que yo soy una descontrolada en la vida. Con los años estoy adquiriendo un poco más de mesura. Realmente, no era el momento. Estaba con el chico ahí. Sí, no le salió, le salió eso, le salió. Pero por la actitud que tuvo. Hay comentos para todo, ¿qué vas a hacer? Le salió, le salió. Le salió. Pero que no pida más perdón, ya está. Ya está, basta. Se terminó. Amor es nunca tener que decir perdón. Él media pila, él media pena. Él estaba incómodo, no sabía qué hacer. A mí no le gusta la exposición y estaba con el chico al lado. No importa, pero podría haber dicho a mis compañeros de trabajo, vos también, Marina. Así, al pasar. ¿Crees que es un punto final en la relación? ¿Van a seguir? No hay vuelta. ¿Después de esto? Me parece que no. No, no. No, no. No, porque las mujeres siempre vamos al frente y los hombres se arrugan. Él podría tener un poquitito de... Si tenés interés. Ahora, él medio la esterequía, porque si vos estás de culo, no más si te sentás al lado después en la radio trabajando. Pero se tienen que sentar, Geo, no hay otro lugar para sentarse. Pero no hay otro lugar para sentarse. Es como que mañana yo me pelee con Analia Franchi, me vas a sentar al lado igual. ¿Qué le recomienda? No te voy a sentar al lado. ¿Qué le recomiendan a Marina y qué le recomiendan a Barbando? ¿Qué hablen? Chicos, vuelta de página, vuelta de... Basta, vayan, se van una noche, un vinito, una velita, qué sé yo, y mátense. Pero mátense bien. Despacito, suavemente. Amame en camarales. Chicos, vayan un poquitito. ¿No? Bueno, bueno, tremendo. Los consejos de Georgina. Ahora, ¿por qué hablan de que el jueves pasado ya hicieron esto que recomienda Georgina Barbarrós? Al parecer, el jueves pasado habrían salido... Al parecer, o alguien dijo... Habría salido a cenar con ella y después se fueron juntos a comer el postre. Se habría quedado en la casa. Yo ese dato no lo tengo el del jueves. Sí lo que tuvimos en la fiesta era que estaban reconciliados desde hace días. Eso fue la sorpresa antes de que subiera Marina, antes de que subiera Barbano, lo que... Y alguien tiene algo más, una reconciliación pero puertas para adentro, una reconciliación con bajo perfil, digamos, ¿algo más hay de esa información? A ver, hasta ese momento era una reconciliación que vamos a ir llevando de a poco. Tal vez Marina, sorprendida porque ganó, porque Marina estaba convencida que no lo ganaba. Y si ustedes ven la cara de sorpresa, cuando la nombran a Marina, ustedes la nombran, y Marina se quedó dura, no entendía lo que pasó. De hecho, se olvidó agradecerle a gente de la radio. Le salió del alma ir más allá con esa reconciliación. A ver, acá hay una situación, porque básicamente el jueves a la noche se habla de la reconciliación. Sí. Pero yo el jueves a la tarde había hablado con Marina y, por ejemplo, habíamos arreglado a eso de la una y media de la tarde, mesa uno, que porque yo ya el jueves sabía perfectamente, que vos te fijás jueves, nos vamos a sentar juntos, decíamos, nos vamos a cagar de risa. Después averiguó las mesas. Pasaron cosas, ¿no? De Barbaro no le preguntaste, Dani. Si no, no se engañan. De Barbaro no le preguntaste. Este es el chat. Como era el abecido, ¿no? Es una conversación, exactamente. Era el compañero de soltería, Cari. ¿Cómo? Ambrosino sería el compañero de soltería. Reaparece en plano Barbaro. Y yo quedé en la misma mesa, quedé desdibujado en la misma mesa, pero, digamos, enfrentados a ello. Pero, perdón, Dani, te podrías haber sentado al lado tranquilamente. De un lado estaba Barbaro, del otro lado estabas vos. No, no, pero... Y estaba Barbaro con el hijo y Marino con el hijo. Ya estaban... No, hay una cosa. ¿En qué plan iban? Ya estaban las mesas ocupadas, las sillas ocupadas. Ah, bueno. Y a diferencia de otros años, viste que generalmente cuando vas al Martín Fierro, en cada plato tenés tu nombre. Sí. Este año no lo tenías. No. No estaban los nombres, las asignadas. ¿Puedo alinearme contigo ustedes por un minuto? Porque si no me parece... Ay, final, eso es un paquete. No, no, pero quiero pensar como él. Tratar de llegar a su altura académica. Y me voy a barbanear. Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos a alguien comiendo de nuestra mano. Y podemos hablar de relaciones afectivas o de amantes circunstanciales. ¡Epa! Si vos sabés que solamente querés sexo, no das indicios de nada más. Eso implica cafecito, te das como cohete y es cada uno para su vida. O sea, estás diciendo que Barbano solo quiere... No estoy diciendo nada. Sí, pero elípticamente lo estás diciendo. Pero vos te expresas todo tu deporte. No, pero ¿de qué estamos hablando? Fátima, pobrecita Fátima. Pero si es así, que se entere Marina también, porque Marina tenía entendido que volvían a tener una relación. Pero Barbano fue con Marina al cumpleaños de Sanina. O sea, él sabía dónde se vendía, ¿no? Y bueno, ya hace dos meses, no sé. Bueno, pero tal vez estaban en otro instante. Después se separaron, después de ahí se separaron. ¿Ah, se separaron? A ver, la cronología es, blanquearon un romance que Karina preguntaba, ¿desde cuándo viene? No sabemos la fecha exacta. No se sabe, un año y medio. Pero, digamos, una vez que lo blanquearon, se mostraban juntos, fueron parejas, se declararon amor mutuo, después se separaron y se empezaron a reconciliarse 10, 15 días. Espérame, Diego, ¿por qué hay alguien más que opinó acerca de esta situación? ¿Quién más? ¿Saben quién es? ¿Quién? Carmen Barbieri. ¿Es que? ¡Oh, bueno! Venimos a preguntar por la novela de lo Martín Fierro, Marina Calabró, Rolando Barbano. ¿De qué lado estás? Del lado del amor. Si hay amor, ojalá estén bien. Y si no, bueno, la vida es así. ¿Qué te pareció por ahí que Marina se haya expresado arriba del escenario? Me parece bárbaro que uno diga lo que siente. Pero fue un momento incómodo, después se generó algo, un clima, digo, por Barbano, que estaba con su hijo. No, incómodo. Me parece que eso que pasó, el murmullo que hubo, fue porque Barbano no la nombró, nada más. Pero después, nada, si ella sintió decir mi amor, me parece bárbaro. ¿Sentís que es un punto final esto que pasó en lo Martín Fierro en esta relación? Nunca se sabe. Si hay amor, con respeto, como es Marina, respetuosa. Él es lo que pasa que su vida la mantiene bien, en privado. En esta novela estás al lado del amor, al lado de Marina. Del lado del amor, y quién sabe si del otro lado no la ama también, no lo dice, porque es más reservado. Bien, muy bien. Tenemos información de último momento, Daniel Ambrosino. Vamos, ¿de qué se trata? Bueno, la información de último momento tiene que ver con la palabra de Marina Calabró, por supuesto. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo estás pasando toda esta situación? Me dice, la procesión va por dentro. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros la vemos en pantalla, la vemos en la nota, y la vemos dentro de todo, bastante entera, bastante bien, tratando de sobrellevar las respuestas de cada pregunta que cada cronista va a hacerle. Entonces, lo que me dice es, la procesión va por dentro. Ay, ay, ay. Entonces, yo le pregunto, bueno, tranquila, porque es un tema que tarde o temprano va a pasar. Sí. ¿Cómo estás de ánimo? Y la respuesta, la leo textual, como el orto. Esa es la respuesta textual de Marina Calabró. Textual, perfecto. Y acá veo, Corita, Corita, ¿qué pasa? ¿Con quién hablabas? Con Ileana Calabró. Bueno, ¿qué dice la hermana de Marina? Es otro último. La que la idea no mances, ¿se acuerdan? Claro. Voy a poner directamente el audio de Ileana, que ahora van a ver dónde está, cómo lo vivió y qué es lo que piensa. Dale. Hola, Corita. Mira, lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando. Había pedido al arcángel Miguel, que estamos festejando esta semana, el patrón de este pueblo donde estoy, y le pedí que le diera esta alegría que la necesitaba y me escuchó. Así que estoy feliz por ella, orgullosa de ella. Y con respecto a lo que pasó, a veces es bueno expresar lo que uno siente, más allá de lo que al otro le pase con eso, ¿no? Y como decía mi papá, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Te mando un beso enorme. Bueno, ahí la palabra de Ileana. Bancó a su hermana, ¿eh? Bancando a su hermana. Muy bien, Ileana. Bancando a su hermana. A usted. Sí, sí, a ti. Ileana está feliz por lo que le está pasando a Marina, que está destruida. No entiendo. No leen los actos de cada uno, no se van a dar cuenta. Lo dice claramente Ileana, que muchas veces el corazón te lleva a lugares que la razón no entiende. Claro. Entonces lo que digo es lo siguiente, ¿sabes cuál es la conexión? Sexo, piel. ¿Entendés? Es sexo y piel. Luis. Cuando tienen sexo y piel, cuando se reencuentran y se ven, recobran el vínculo. El tema es que tienen que ir por ese caminito, citar explicaciones. Cuando se termina el sexo, uno mira para el lado de él. Pará, pará. Se van a dar cuenta si sirve o no sirve la otra parte. Luis, el corazón no nos habilita a todos, porque hay una vida de un tercero. Digo, en caso de que haya habido un acuerdo entre ambos, de esto lo vamos a mantener en secreto. Lo de Marina podría tener cierto tupillo abuso. Digo, si quedamos en que esto era secreto, que estamos separados y desde un escenario... Pero Luis no era tan secreto. Ya lo sabían todo lo de la radio. Que se habían reconciliado. Y antes de la fiesta, cuando lo vimos, en el salón ya sabíamos... No estoy analizando la situación. Está pasando en equipo, de Marina. De a poquito te vas a acercar. Igual es... Este es como Barbano, no tiene un pelo de sonso. Cuando lo vimos, estamos juntos. Que nos sorprendimos. No te vas a ir del lado del mal, Luis. No, jamás. Que nos sorprendimos. Lo que decía la gente de la radio. Allá se reconciliaron hace 10 días que lo vemos juntos en los pasillos de la radio. Ya está. Bueno, entonces Barbano... Digo, Barbano esto no lo tomó por sorpresa. Barbano sabía que, siendo lo emocional que es Marina... Y le dijo en este programa dos veces, en dos entrevistas telefónicas distintas... Sos el amor de mi vida. Yo me quiero casar, dijo Marina. Bueno, ¿y usted? Claro. Marina en esta historia quiere ser la novia. Claro. Y Barbano en esta historia quiere ser el amante. Pero no lo planteó así, Dani. Así será, así será. Pero cuando dio nota, no lo planteaban así. Estamos en una relación viendo hacia dónde vamos. Bueno, hoy parecería que está planteado así. Igual me parece que hay como una expectativa general y que hay como un desencanto general. Pero no deberíamos estar haciendo tanto caldo gordo de este asunto. No, hay un operativo clamor para decirle a Marina Calabró... ¡Sal de ahí, hermana! Pero es ahora, en el contexto del Martín Fierro. Veníamos de Matías Alep proponiéndole casamiento a la mujer del Martín Fierro anterior. Todos esperábamos la declaración de amor de Barbano ahí. Dami. Después de lo de Marina. Cuando nosotros tuvimos la cena... Sí, 15 de mayo. El quilombo lo vamos a aventura en los Martín Fierro. No, cuando nosotros tuvimos la... Tenés un caje de anillos. Chicos, cuando nosotros tuvimos la cena del chat que se había separado, en ese momento todos les decíamos, Marina, salí de ahí. Ahora, según Ventura, deberían solamente seguir teniendo sexo. Sí, porque es evidente que cuando se reencuentran, se reconcilian y siguen. Y después se dan cuenta que están mal. Se vuelven a separar, se vuelven a juntar, se vuelven a separar, se vuelven a juntar. Pero Ventura, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ella está enamorada, quiere ser su pareja, quiere formar una familia, se quiere casar. Y evidentemente, con solo sexo, no se conforma, ella quiere otra vida. Pero va a tener que agotar la instancia. Vos, cuando tenés un buen vino, el vino es bueno, pero si lo querés añejar, tenés que esperar. Entonces tiene que esperar. Cuando el sexo... Para, para. Cuando el sexo... Oche, qué bien. Cuando el sexo, ¿qué momento? A ver qué desarrolla. Todo el sexo, ¿qué? Cuando el sexo, deje de tener la prioridad en la relación. A lo mejor, uno de los dos mira para el otro y dice... Ah, mira qué. Después, Luis, sigo tu línea. Un cortazo y ese otro la... Sí, otro, perdón, perdón, perdón. Cualquier cosa está diciendo. ¿Cuálquier cosa está diciendo el maestro Ventura? Después de los 30 años, el solo sexo es una hamburguesa de cadena rápida. Bueno, quizás Ventura... Es un pico blusénico, no sé por nada. Pero hay mala cosa. Todo el mundo habla por experiencia propia. ¿Por qué te crees que hablan? Hablan con autoridad, con llenitos, pli, 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 pli. ¿Qué saben? A ver, quiero ver la experiencia de cada uno de los que estamos acá. ¿Pero vos te casarías con alguien con quien ya no tenés re buen sexo, Ventura? ¿Y quién se va a casar? No, ¿por qué estás diciendo? Cuando se calmen, cuando no sé qué, cuando ya no sé qué, se casan. No, no. Cuando el sexo ya no te da la sorpresa, cuando no te golpea la puerta, decís... Mira el salame que tengo al lado. Pará, estás invirtiendo el orden de los factores. Estamos con las teorías. Muy bien. Acá estamos hablando de dos personas que se conocen hace ocho años. Claro. Ocho años. El amor vino primero. La química vino primero. El sexo vino después. Qué feo. O sea, primero vino el amor. El afecto. Primero vino el amor. Pá, 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 pá. Primero vino el enamoramiento. Y le cogimos la cama. El enamoramiento. Está diciendo que Marina le miraba al marido a Micaela antes. El amor. ¿Qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Le he hecho suplencias de la silla de Marina Calabro cuando ella se iba de vacaciones. Sos un agradecido. Y Barbaro varias veces me dijo, vos lo haces fenómeno. Sí. Pero Marina es única. Lo que le extrañaba ese muchacho, a Marina Calabro. Cada vez que salió... Me consta que esto, Diego, ya nos lo habías contado. Bueno, pero hay que repetirlo. Y recién ahora lo pones al aire. No lo habías contado al aire, por lo menos con... Pero lo que está queriendo decir Diego... De una manera absolutamente difamatoria... Esta relación viene desde hace ocho años atrás. No, yo no entiendo eso. No, 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 no. ¿Qué es lo que se va con ella? De inventar títulos. No, esa es una interpretación que está haciendo. ¿Qué es lo que dijiste vos? Dije. No, estás diciendo que la quiere, que hay un cariño, amor. Bueno, démosle la oportunidad para que aparezca el amor. Por favor, apertura, pará de gritar. De la cama, espiá, por la cama. Mucha gente dice que se va a hacer mal, Ventura, basta de gritar. Te lo dijo Mangel, Pamba, toda la Argentina. No voy a ir a hacer fútbol. Bueno, contanos más de esas circunstancias que hiciste, Barba. ¿Y qué te decía, Barba, no? Barba, que extrañaba a Marina. Por el pueblo le digo, bueno, sabés qué me voy, si no te gusta cómo me voy. No voy a ir a salir a Diego. Pero era profesional, ¿cómo? O sea, era profesional de admirar a un colega. No, extrañaba la química, al ida y vuelta, por algo se sientan juntos. Lo que digo es que no van a descubrir el amor ahora. Después va y le da un besito en la frente. Buen punto el de Diego, admirar es la mayor forma de calentura. Porque el sexo de piel es cortoplacista. Ahora, cuando vos admirás a alguien y encima... Es inagotable. Es un panqueque. Yo pensé que el único panqueque a cara a Diego, pero ahora tengo... ¿Por qué? ¿Por qué me decís panqueque? ¿Por qué? ¿Por qué panqueque? Me da cuenta como un panqueque. Pero ¿por qué? Me estoy defendiendo a Marina y ahora hablás para la usa de Barba. Estoy hablando de que la fantasía de Barba, no. Hablo de la fantasía, no de Barba, no hombre, ser humano con Marina. Y no me estoy panquequeando, estoy diciendo. Lo último que vemos es una situación de rehén de Marina. Y lo sostengo. No sé si mi mujer me está dando un mensaje con eso. Sí, otra pesadera va a ir con la mujer de Esteban. Me mando una foto de Micaela, la ex de Barbano, y me dice, mirá la frescura de esa cara. El tipo, claro, se enamoró de esa mujer. De la frescura, no puede, no. Pero, ¿qué está? Espera, yo lo quiero ver. Está marcando territorio. Espera, pero, ¿qué quiere decir con esto? Si casi me mato. Ahí atrás, yo le voy a contar. Hay una viga. Y Barbano va por él. Pero, Coquito, hay una cosa acá que yo cada vez que paso... Miren, está ahí. Me la llevo puesta. Es una cosa. Bueno, tremendo, dale. A ver esa foto. Esa técnica de mierda. Barbano no es un hombre que se enamore del sexo. Se enamora de la persona. Es un tipo profunda. Ha escrito libros. Pero, ¿qué sabés? Quieren construir un Barbano que no... Yo trabajé con él. Vos ni te lo cruzaste. Ni un café te tomaste. Dos minutos con él. Trabajé como tres años. Estoy harto de... Intermitentemente. De ese ala estoy cansado de escuchar pavadas. Y ahí está el diagnóstico. El diagnóstico. A vos te saco. Espera, espera. Hay cosas que no se pueden decir. Por favor, hay cosas que no se pueden decir. No, no, no. Hay cosas que no se pueden decir. Pero, a ver, si yo te digo que hay una foto de esta chica. Micaela Bergovich es... Mendelewicz. Perdón, Mendelewicz. ¿Qué más o menos? Y entonces dice, mira... No, ojo, cariño. No, no. Mira... Quiere decir que Barbaro se enamora de la persona. El tipo se quedó enamorado de la mujer. Ah, bueno, eso no lo había entendido. Está en pareja la mujer, no. El tipo se quedó enamorado de la mujer. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué tu mujer se casó con vos. Hay que entrar a eso y a mí no me inviten más. Pará. Yo no vengo más. Algo importante, primero. La teoría de la mujer de Diego Esteves, que acaba de convertirse en panelista a la distancia... La señora Esteves, no por más llevar, para hacerlo un poco más corto. Pero es el primer y último momento de tu mujer que está viendo el programa. Dice que para ella se quedó enamorado de la ex mujer. Que sigue enganchado con la ex y, Marina, hay algo que no llena todavía. Bueno, las ambas son periodistas. Un punto en común, digo, ¿no? Pero la ex está en pareja. Dejen, sáquenla de acá. Barbaro no volvió con la ex. La ex está en otra historia. Disculpame, la ex está en pareja, pero tiró. Ellos no son pareja, primero. Y Elena tenía que ir con el papá a recibir el pedido. Y comprenme los dibujitos. Sí, sí, sí. ¿A quién le puso el tiro acá? ¿A Marina? ¿Le tiró un tiro acá a Marina? ¿Vos a qué crees que puede? No, no, está bien. No, no quería simplemente... Te lavo las manos. Fíjate la diferencia. No, no me lavo las manos. Ella le pegó un tiro acá y... Antes hacían un programa de sexo y ibas a punto. Ahora no, ¿eh? Camila, ¿sabés lo que hizo? ¿Camila? ¿Quién es Camila? ¿Quién es Camila? Micaela, perdón. ¡Ah! ¡Camila! ¡Está en el programa Graña! ¡Está en el latillero! Es a propósito. La ningunea. La ningunea porque él es marinista. Sí, por supuesto. No, no, no. Había mucha honra. Sí, si la tengo que ningunear, la ninguneo. Pero te equivocaste. No fue ningún neo, sí. ¿Sabes lo que hizo Micaela acá? La gran guandanara. Sube una foto provocativa y atrás sube una foto de un producto de lo que ella vende. Pero está bien. ¡Se engolgó! ¡Claro! Pero no se... A ver. Es un elogio. Lo que acabo de decir es un elogio. La venganza es un plan. Se puede haber colgado. Se puede haber colgado también. Si la meten en la historia nombrándola con nombre y apellido y su profesión, dice, bueno, que venga algo para mí. Conozcan mi perfil. Totalmente. Está perfecto. ¿Cómo es la dirección de Instagram de Micaela Mendelewicz? Mendelewicz A. Mendelewicz A. Perfecto. Bueno, recibió otra, entonces. Sigue nuestro móvil ahí. Estaremos tratando de engancharla. Sin embargo, Oliver, ¿estás ahí? Sí, Oliver. Hola, Karina. Hola, Oliver. ¿Cómo andás? Hola, Kari. ¿Qué novedades? ¿Qué fue? Contanos qué fue lo que pasó. Estamos esperando porque ella... Ella te dio la nota. Ella terminó su programa a las 16 horas. Claro, amablemente. Fijamos demencia. Sí, sí, sí. Claro, la venimos a buscar antes de ingresar. Unos minutitos. Estaba muy apurada porque ya estaba por iniciar su programa, que va de 14 a 16 horas. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a volverla a buscar para que si quieres playarse un poco más, si quieres charlar con nosotros, porque estaba como muy llegando al ascensor. Sí. Pero bueno, bajó, 16 y 10 bajó, cinco minutos antes de empezar el programa, relojeó un poco, miró todo acá, cómo estaba, se volvió a meter al ascensor, pero no sacaba la mirada del celular. Estaba muy pendiente del celular, volvió a subir. Estamos preguntando por acá, nos dicen que puede estar en el estudio todavía, esperando. No quiere dar más declaraciones. Atentio, Oliver, otro dato. América está en vivo en Flow. Claro, sumo un dato, no para preocupar a Oliver ni a la producción, pero del Centro Cultural de San Martín, puede haber una escapatoria si le abren una puerta con la fotogalería del Teatro San Martín. Pero esa puerta está siempre cerrada. Tenés que llamar al intendente, que es el que administra, digamos, la... Nos barbañó, vos decís, que nos barbañó. Espero que no, ella tiene que tener otro estilo. Pudo haber salido por la calle corriente. ¿Qué pasó, Ventura? No estoy preocupado porque hay gente que pondera a nuestro manejador de efectos especiales, porque dice que los efectos es otro programa. Es lo mejor del programa. Ah, mirá vos. Los rebates, pim, pim, pum. Muy bueno. Una cosa... ¿Quién es? ¿Gaby Martínez? ¿Gaby Martínez? ¿Gaby Martínez? A mí que yo la vi imposible, te digo. Me hacía, por ejemplo, los efectos especiales contrarios a lo que yo decía. No. Bueno, acá está acompañando, él y Lucas Areco, nuestro director. Ni una taza veo acá. Ah, y acá estamos en el Instagram de Mendeleevich. ¿Dónde ves una taza? No veo taza. No veo taza, 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 tazita. Taza, taza, tazita. Taza, Mendeleevich. Es guanda, como dice la clave. Mucha flor, mucha flor. Mucha flor, mucha flor, chico. Tal vez ese es el efecto que quiso dar. Nada, nada. Taza, taza, cada uno a su casa. Bueno, precioso el Instagram de Mendeleevich, ¿eh? Sí, ahora voy a comprar algo. No me entiendo. Acá está... Esto me gusta mucho, ese corazón todo florido. Mirá que le... Ponlele like. Sí, sí, sí.